Música Música Hi guys This is Maria Yeah, this is Joseph And this is Alfred This is Spencer This is Wilson This is Wilson I think this is the one Mi amigo, muy bien. Me ha aceptado a presentar a los padres hoy. ¿Quién quiere ir conmigo? Voy a ver los padres. Estoy listo. ¿Puedo venir conmigo? ¡Es un placer! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver los padres! ¡Vamos a ver! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡ with! ¡Tenga bien! ¿Tienes que ver? ¿Tienes que visitar? Bien. Voy a venir. ¿Habllo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Puedes, tenis un sítio. Sí, joven, yo he escuchado mucho sobre ti y me he impresionado. Estoy feliz de conocerte con ti. En la escuela, hablamos de ti terminar en la universidad, y ser el topo en tu clase, y que has comenzado tu propio negocio. Eso es bastante bueno. Estoy orgulloso de escuchar que nuestros jóvenes, ahora podemos hacer este tipo de cosas. Estoy seguro de que tu me equivocas. Solo me equivocas. Solo me equivocas. Solo me equivocas. Solo me equivocas con él. Él es muy buen amigo mío. Yo no soy el único. En realidad, él es el único. Padre, tu me equivocas. En realidad, Moses es el único. No, eres el único que me equivocas. Ahora, escucha y escucha bien. Te pagaste en la escuela, y te has leído, te has leído, Todo esto no es para traer aquí a la escuela. ¿Qué tipo de cursa te traes aquí? En toda mi lengua, mi padre, mi abuelo, no hay nadie con una historia de disabilidad. ¿Por qué quieres traer este tipo de cursa? ¿Qué harán la escuela? Mira tus abuelos. Mira tus abuelos. ¿Hay alguien que se trae? Pero padre es como cualquier otra persona. Sí, puede ser como cualquier otra persona, whatever la historia es. Pero esto no va a suceder aquí en esta casa. Escucha. Escucha bien. Escucha bien. No hay persona con disabilidad en la casilla para cualquier otra de mis abuelos. Period. No hay persona con disabilidad. No hay persona con disabilidad. No hay persona con disabilidad. Segunda. Cuando estaba en la secundaria. Y no sabía que yo iba a ser así. Claro. Mi abuelo de maestría. Mi abuelo de maestría. Mi abuelo de mi abuelo. 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 M希望 que me ayudara. Me ayudará también. Así que pueda crear esta abuelo. Para poder construir una abuelo, y seguir adelante, y seguirando, y ayudar a otros así. Bueno, no creo que mi hija era alguien que estaba ayudando a ti en tu compañía. Ella ha sido la iconía en mi casa. Nosotros hemos colocado todas nuestras esperanzas en ella. Si ella veía la limitación de la discapacidad, yo me respeto su voluntad. Y dejó que suceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!